Pues bueno, vamos a empezar y muchísimas gracias a todos por este espacio y por estar nuevamente conectados con nosotros. Quiero platicarles acerca de este nuevo sistema, este nuevo equipo, es el TS-H3088XURP. Y como ustedes bien saben, el QNAP está empezando a empujar este nuevo sistema operativo que se llama QTS-HERO, que algunas bondades son de las que vamos a estar trabajando y vamos a estar mencionando conforme vamos avanzando la presentación. Pero quiero que ustedes visualicen qué es lo que vamos a ver hoy en los temas que vamos a estar desarrollando con esta presentación, con este nuevo modelo. Vamos a ver que este es un almacenamiento de clase empresarial, pero vamos a ver un poco qué es lo que nos entrega el hardware, qué componentes vamos a traer o qué chips vamos a estar trabajando con este equipo. Y vamos a ver algunas características principales, bien interesantes y bien importantes del QTS-HERO y los accesorios, por supuesto, que siempre podemos agregar a no solo este dispositivo, sino a todos los dispositivos y a todos los NAS, Storage y hardware de QNAP, que son hardware interesante. Pues bien, vamos a empezar. Pues bueno, ustedes recordarán que este equipo es un totalmente Flash o un All Flash. Esas son las siglas que hacen mención aquí a All Flash, All Right. Pues bueno, un equipo totalmente compatible con estado sólido o con discos 2.5. Entonces aquí vemos un poco de estadística, un poco de estadística, como la tendencia de las compañías están empezando a crecer en las tendencias hacia el estado sólido o hacia los equipos All Flash. Vemos un crecimiento para el siguiente, un siguiente crecimiento o decreción del 10 al 15 por ciento. Y pues bueno, esto es esa consecuencia de la caída de los precios de los estados sólidos. Y por eso es que estos equipos empiezan a tener mucho auge o mucho interés en el medio empresarial principalmente. Entonces podemos encontrar un buen nicho de mercado para todos los equipos en este segmento. Pues bueno, como el nombre lo dice, es un All Flash o un todo, un arreglo de almacenamiento en estado sólido de 2 unidades de rack, 30 bahías, como podemos observar 24 en frontal y en la parte de atrás en el back tenemos 6 bahías más para completar el grupo de 30 bahías. Con esto podemos lograr IOPS o estas lecturas y escrituras hasta 596 o 345 IOPS. Sistema operativo o sistema de archivos Zeta File System integrada para los datos, para esta tecnología de datos. Y para tener la reducción de los datos y para hacer reduplicación y compresión en línea, es importante tener este sistema de archivos ZFS o Zeta File System para lograr estos issues o lograr resolver estos temas bien interesantes que todos necesitamos. Entonces vemos, seguimos teniendo los protocolos de comunicación que conocemos, siguen manteniéndose, hay SCOSI, NFS, SIF, FTP y también el fibra canal, la conexión de fibra canal para que sea una SAN. Recuerden que QNAP tiene equipos híbridos, híbridos en el sentido de la conexión, somos NAS y SAN. Sin embargo, para hacer la SAN necesitamos estas tarjetas fibra canal disponibles en QNAP. Pues bueno, contenedores, virtualizaciones y aplicaciones simultáneas que ya utilizamos o que ya conocemos, siguen estando dentro de este propio sistema operativo y de este equipo en particular para poder crear estos ambientes. Tenemos dos modelos disponibles, vamos a estar lanzando estos dos modelos disponibles. Entonces, recuerden que los diferenciadores es el CPU y la RAM, por supuesto. Entonces, por un lado tenemos un procesador Sion con 8 cores, pero 16 subprocesos. Esto es interesante. Y puedes alcanzar hasta 64 GB en RAM o puedes tener 4 módulos de 16 GB. Y también tienes dos puertos SFP Plus de 25 GB ya disponibles. El que tengas 25 GB no significa que tengas que utilizar esa velocidad forzosamente. Ese es tu tope. Pero puedes utilizar esos puertos a 10 o a 1000 por fibra. Eso es importante tenerlo en mente. El segundo equipo, pues bueno, vemos un procesador 6 core de 12 hilos, de 12 subprocesos y pues con 32 GB en RAM ya disponible. Ya viene de una, sí, 64 y 32 GB. Entonces, igual mantenimos los dos puertos SFP Plus de 25 GB para poder manejar estas velocidades. El sobrealineamiento con configuraciones versus la competencia, pues bueno, vemos aquí muchas, muchas variantes y muchas ventajas, ¿no? De las que puedo comentar, pues el procesador, la memoria, el almacenamiento, pues tienes 30 bahías. En otras marcas vas a encontrar solamente 24 bahías. Otras marcas solamente tienen por default 16 GB, pero puedes crear hasta 128 GB escalándolo. Aquí de entrada tienes los dos puertos a 25 GB. Tienes tres slots PCI. En otras competencias, en otras marcas, solamente encontramos un slot de PCI. Expansiones, pues bueno, puedes tener hasta 286 discos de expansión. Recuerden que estos chasis de expansión que estamos lanzando, de nueva generación de QNAP, se puede lograr hasta 16 chasis de expansión, creando casi 4.8 petabytes de almacenamiento, compatible totalmente con este modelo. Y esas son algunas de las ventajas que estamos visualizando. Entonces, ustedes pueden ver interesantes resoluciones dentro de este nuevo hardware. Como lo mencionaba, pues bueno, tenemos los dos puertos de 25 GB. Para hacer conexiones hay escocia 25 GB, pero recuerden que también pueden hacer conexiones a 10 GB o a 1000. No, no hay problema. Y como lo que comentaba, para hacer estas conexiones, pues bueno, necesitamos los GBIX o los patch core directamente hacia los switches. Recuerden que también hay switches de 10 GB de QNAP administrables para poder hacer estas conexiones. Dentro de la vista lateral o la vista frontal del NAS, vemos las 30 bahías, vemos el botón de encendido. Sabemos que los rieles son un accesorio opcional. Se recomienda agregarlos. Aquí los más utilizados es el A0357. Por lo regular, ese es el riel más utilizado y puede ser como un default, para que ustedes siempre lo tengan en mente, que se tienen que agregar estos accesorios. Dentro de los pasos para agregar los estados sólidos o los discos mecánicos de 2.5 pulgadas, bueno, vemos que seguimos manteniendo estas charolas con el seguro para poder tener un fácil manejo. Los tornillos siguen agregándose y por seguridad, porque pues bueno, los tornillos es más seguro para que no tenga problemas ahí de desconexión o los discos. Dentro de la vista posterior, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos las dos fuentes de energía redundante. Eso es muy importante. Vemos ahora cuatro puertos a 2.5 gigas de velocidad. Recuerden, QNAP está adoptando esta tecnología en todos los dispositivos de nueva generación. Tú en QNAP ya puedes hacer redes a 2.5 gigas. Sin embargo, si tú sigues manteniendo un switch a 1000, no hay problema. Estos puertos trabajan a 1000 o a 2.5 gigas. Si tú quieres hacer el loop rate a la red a 2.5 gigas, basta con cambiar el switch. En QNAP tenemos switches a 2.5 gigas y puedes seguir utilizando tu misma infraestructura de UTP, categoría 5.5e. 5.5e te permite crecer a 2.5 gigas la velocidad de transmisión en tu red. Entonces, bueno, esto suele ser súper interesante porque ya no tendrías que hacer portrunking, link aggregation, basta con solamente cambiar el switch. Si vas a adquirir un equipo storage de QNAP, basta con hacer el upgrade del switch. Y listo, sigues ocupando tu misma infraestructura, pero aumentas la velocidad de transmisión. Vemos también los dos puertos de 25 gigas que comentamos anteriormente. Y vemos también un puerto HDMI con resolución de salida hasta 4K. Acá vemos dos puertos USB 3.1, generación 2, tipo A y tipo C. Eso es importante diferenciarlos porque el tipo C puede ser compatible con Thunderbolt 3. Entonces, podemos utilizar estas configuraciones para varios escenarios. También vemos otras dos slots de expansión por PCI para poder colocar un chasis de expansión, la PCI para el chasis de expansión o la PCI para fibra canal o si necesitamos otra PCI de 10 gigas, puede ser funcional. Pues bueno, aquí vemos también cómo está estructurada la motherboard dentro del propio equipo, donde vemos las DIM, donde vemos el upgrade o puede soportar hasta 128 gigas en RAM. Recuerden que la RAM trabaja en paridad. Entonces, tienen que revisar que estén trabajando los dos DIM, dos DIM, dos DIM o dos DIM o los cuatro DIM con el mismo modelo de RAM y la misma velocidad de RAM, el bus de comunicación. Vemos las PCI, el chip o donde viene el zócalo para el CPU. Entonces, dentro del entorno de prueba, pues bueno, de rendimiento, nosotros hemos hecho algunos escenarios para que ustedes puedan ver el rendimiento que podemos alcanzar con este equipo. Entonces, si nosotros enviamos información a estaciones de trabajo por 25 gigas, podemos encontrar que podemos tener una tasa de transferencia hasta de 128 gigabyte. Pruebas secuenciales de LUM o de resoluciones de 4K y, pues bueno, podemos obtener bloques hasta de 128K. En resumidas cuentas, podemos hacer lanzamiento de archivos de 64 gigas en segundos sin problema con velocidades de 25 gigas. Recuerden que la condición es de que el storage tenga los 25 gigas. Ya los trae instalados, pero del lado del servidor o de la PC debe tener esa tarjeta también de 25 gigas. Recordarán y haciendo mención de que QNAP también tiene estas tarjetas de 25 gigas para instalar tanto en Windows como en Linux. Entonces, eso ya lo pueden hacer ustedes también. Bien, el tamaño del archivo, recuerden que eso se aloja en la RAM, pero puede ser un golpe muy grande para la caché. Entonces, vemos aquí el diagrama de cómo se comportan los documentos a la hora de mandar al storage o a un repositorio de información. Vemos que mandamos escribir en las estaciones de trabajo, la recibe la RAM dentro del storage, la RAM la procesa y la manda a escribir a los estados sólidos o a los discos mecánicos. Entonces, esto genera una secuencia de lectura baja porque tiene que pasar por la RAM. Si nosotros creamos conexiones de RAM a través de la caché, pero caché por estado sólido, nosotros podemos mandar a escribir directamente hacia el propio estado sólido y mandar a hacer llamado de lecturas hacia el propio estado sólido. Entonces, aumenta la latencia de 8 gigas a 64 o en su totalidad a 128 gigas, dependiendo también de la caché que nosotros estemos generando dentro del equipo o dentro del storage. Entonces, si ustedes quieren alcanzar a velocidades muy altas, mi recomendación es utilizar caché y a la caché crearle sobreposicionamiento para darle más tiempo de vida. Eso es un consejo bien interesante que deben de tomar en cuenta. Dentro de los dispositivos que nosotros recomendamos, como pueden ustedes observar y han estado revisando, tenemos listas de compatibilidad, pero sabemos que los fabricantes desarrollan diferentes sistemas para diferentes soluciones. Entonces, vemos en Seagate las unidades Exos, las unidades Nitro y también las unidades Iron Wall. QNAP soporta estos tres tipos. En este equipo en particular, en el de 30 Bahía, soporta estos tres tipos de discos, o perdón, o de estado sólido o de discos, para que ustedes puedan crear caché y después el historial hacia adelante. Entonces, por un lado pueden utilizar Iron Wall o Nitro o Exos, dependiendo el plan que nosotros tengamos en mente. Configuración híbrida, como se los comentaba, podemos utilizar mecánicos con estado sólido dentro de la configuración de arreglos de discos. Recuerden que en estos equipos en particular, con QTS Hero, se recomienda utilizar los dos primeros bahías para la tabla de particiones o el sistema de archivos dentro de QTS Hero, y después utilizar otras dos bahías o cuatro bahías para la caché. Y adelante puedes ya utilizar mecánicos para, pues bueno, el histórico o mover la información dentro de tu propio sistema de almacenamiento. Entonces, con esto podemos tener en mente unas interesantes plataformas donde podemos alcanzar datos interesantes y estadísticas interesantes. Bueno, ahora vamos al paso interesante que es el sistema operativo. ¿Qué nos entrega el sistema operativo? Y para ello he preparado cuatro puntos importantes. Cuatro puntos que quiero diferenciar este sistema operativo, que es la data eficiente, la integridad de la data, la protección de la información o de la data, y crear un plan de recuperación ante un desastre. Entonces, dentro de la data eficiente, vamos a ver la compresión en línea, la de duplicación, que es algo que les comenté a un inicio, es un gran diferenciador, mejoramiento de la vida útil del estado sólido, eso también lo mencioné anteriormente, pero vamos a ver cómo es que sucede. La expansión flexible del almacenamiento a nivel de petabytes. Recordarán que también lo mencioné, pero ahora se los voy a demostrar detalladamente. Dentro de la data inteligente, vamos a ver cómo se comporta la autorrecuperación de los datos, el mecanismo code para que permita evitar la pérdida de los datos, eso es importante. Y dentro de la protección de la información, vamos a ver que tenemos mucha, mucha oportunidad de crear muchas Snapchaps, una nueva protección de RAID, eso es importante, y el GROM. Esta peculiaridad es bien interesante, el GROM. Dentro de la recuperación ante un desastre, podemos ver el espejo de los datos, o espejo de equipos, con SnapSync, eso también lo vamos a ver en un diagrama, la reaplicación de instantáneas, y la aplicación Hybrid Packup Sync 3. Pero bueno, vamos a empezar con el primer punto, la eficiencia de los datos. ¿Cómo determinar, cómo puedo determinar la resistencia de los datos? O sea, recordemos que, perdón, la resistencia de los estados sólidos. Recordemos que los estados sólidos tienen un tiempo de vida, y ese tiempo de vida está marcado por los terabytes que va a poder escribir ese estado sólido. ¿Cuántos terabytes voy a poder soportar escribir en ese estado sólido? Así es como se marca el tiempo de vida. Un ejemplo, este nitro que tenemos ahora aquí, marca 12,300 terabytes de escritura dentro de ese disco. Pero si yo quiero darle más tiempo de vida, ahí es donde viene algo bien interesante. Entonces, lo primero que tenemos que saber, es de que todos los estados sólidos tienen un periodo de vida, que se limita al tiempo de escritura, a los terabytes de escritura. No al tiempo, a los terabytes de escritura. Pero para prolongar esa configuración, nosotros hemos hecho el sobreposicionamiento de los datos y la compresión y la deduplicación. Entonces, nosotros al crear o al elegir estos checks, o al habilitar estos checks, nosotros estamos creando deduplicación de datos. Entonces, creas inteligencia dentro del almacenamiento, lo cual te permite optimizar tu recurso de almacenamiento. Si por un lado estás mandando a escribir, o estás mandando muchas bases de datos, pero la versión 1, la versión 2, la versión 3, la versión 4, tú con esta función, tú le puedes decir que deje la versión más actual. Si el usuario de recursos humanos está mandando muchas bases de datos o muchos archivos de Word, pero no está seguro de que lo mandó, lo vuelve a mandar y lo vuelve a mandar, y eso te va generando espacio, espacio, espacio. La deduplicación de datos es eso, que te deja una sola versión de 5 versiones o 3 versiones. La compresión, reduce el archivo a un espacio mínimo, para que pueda ser leído dentro del storage, y eso hace que el estado sólido se escriba menos. Se escriba solamente lo necesario para que tengas el óptimo rendimiento de esa unidad de almacenamiento. Una vez entendido esto, pues bueno, aquí podemos ver otro diagrama de cómo funciona el sobreposicionamiento dentro del pool o dentro del almacenamiento del grupo de los estados sólidos. Entonces vemos que dentro del propio almacenamiento busca los espacios libres y busca escribir ese bloque llamado E, que lo denominamos de esa forma, para usos prácticos, donde busca, donde alojar la información. Entonces buscamos el bloque E y lo comparte con el bloque I. De esa forma dejas liberado 3 espacios o 3 bloques de espacio y optimizas el almacenamiento. Eso es, a grandes rasgos, el sobreposicionamiento. Darle más tiempo de vida al estado sólido. ¿De qué forma? Creando información inteligente o el almacenamiento inteligente que lo hace a través del algoritmo que podemos ejemplificar ahora mismo. ¿Cómo podemos escribir coalescente? Pues bueno, esto es algo también interesante, pero no quiero profundizar mucho. Entonces, solamente tengan en mente que es un issue que se está resolviendo más dentro del propio sistema operativo, pero con el algoritmo lo que hace es, pues, la escritura, hace escritura exclusiva dentro del propio storage y la transforma en escritura aleatoria. Entonces, creas un algoritmo o estamos teniendo un algoritmo el cual permite tener esas transformaciones de escrituras aleatorias en escrituras secuenciales. Entonces, puedes permitir tener entradas y salidas reducidas. Eso es en grandes temas. Ahora, en la protección de los datos, ¿cómo podemos encontrar la protección de los datos? Dentro de este tema, que es bien importante y de suma delicadeza, pues bueno, crear snapshots o crear copias de seguridad o crear esas fotografías en el tiempo, en la línea del tiempo de tu storage, donde sabes que esa información se va a ir a una bóveda dentro de tu pool de storage o dentro de tu sistema de almacenamiento que no va a poder ser infectado por ningún ransomware ni por ningún virus. Eso garantiza que si el sistema se llega a infectar, tú puedas recuperar la información. Recordemos que el 80% o el 90% de los ataques están dirigidos hacia plataformas de Windows, pero ya existe ransomware para Linux y también para la nube. Es por ello que es importante crear estas protecciones de información. Yo tengo mi array, yo tengo mi backup, pero también necesito crear snapshots. Esa es una muy buena práctica, es un buen ser y un deber ser. Es algo interesante que debemos estar tomando en cuenta para que nosotros podamos estar implementando dentro de nuestras propuestas. El siguiente punto es bien importante porque ya vimos que las snapshots son interesantes, pero hablé también de los arreglos write. Y los arreglos write conocemos el 5, el 6, el 10, el 20, el 50, pero sabemos que el 1 solamente nos da la opción a perder solo un disco. El write 6 solamente nos da opción a perder dos discos. El write 7 o el triple myriad o el de triple capa nos permite perder hasta tres discos dentro de un arreglo de discos. Entonces, con QNAP tú ya tienes la opción de poder crear write 7 o de triple myriad o de tres opciones a perder un disco. es algo interesante porque no tienes que gastar más en otro arreglo de discos como un write 50 o un write 60 o un write 10. Eso es importante. La tecnología Q-Cell es algo que nosotros estamos empujando también mucho que ya está dentro del propio sistema operativo del QTS Hero y lo que permite es evitar el mal funcionamiento de los estados sólidos. Entonces, esto ya lo trae por default el arreglo write de triple paridad. Entonces, ustedes ya no tienen que hacer otra cosa más que utilizar el arreglo write de triple paridad para poder tener esta competencia o poder tener esta habilidad dentro de los arreglos de estado sólido para poder hacer evitar el mal funcionamiento de los estados sólidos dentro de ese arreglo. Otro punto súper importante que este lo han me lo han pedido demasiado o lo han lo han comentado mucho principalmente hospitales ahora con este tema que estamos viviendo de la pandemia hospitales financieras bancos piden mucho esta función que se llama GROME que puedes escribir una vez y leer muchas veces pero borrar nunca nunca vas a poder borrar puedes escribir muchas veces puedes leer muchas veces pero borrar nunca. Entonces, esta función es bien interesante para hospitales para financieras o para las empresas donde nuestros usuarios no quieren que se borre la información por descuido o por negligencia o como nosotros lo queramos ver o entender esta función es bien interesante ¿quién puede habilitar y deshabilitar esta función? Solamente el administrador y el administrador puede crear estas configuraciones ¿vale? ahora la integridad de los datos también es algo importante es algo interesante si existen corrupciones de datos y podemos evitar eso porque la corrupción de los datos se da en el formato de la plataforma en el formato del arreglo de los discos nosotros utilizamos mucho Windows y utilizamos NTFS existen corrupciones de datos en NTFS si los que usamos Linux utilizamos EXT4 también existe corrupción de datos dentro del EXT4 pero nosotros tenemos que hacer una autorrecuperación o tenemos que hacer ese check para poder corregir esos errores cuando sucede eso tenemos que generar estas tareas estas jobs dentro de nuestro arreglo de discos o dentro de nuestro disco que está en el computador con ZFileSystem esto ya no ya no es ya no lo tienes que hacer es una tarea que hace en automático el sistema ZFileSystem que a comparación del EXT4 y el NTFS aquí ya no lo tienes que hacer es una tarea automatizada que hace la corrupción de las pistas y de los datos o de la corrupción de los datos aquí la otra la otra opción que estamos viendo también bien interesante dentro del sistema operativo es el CROW que es la copia de la escritura para evitar la pérdida de datos cuando se produce un corte de energía entonces la caché se queda apreciada se restablece la energía y manda a grabar los datos eso es bien interesante y bien importante para que puedas garantizar que esa información que estás trabajando en un corte de energía no se pierda no se corrompa y no se pierda por último la recuperación ante un desastre es un tema súper interesante que muchos hemos estado platicando y hemos estado impulsando durante muchos años pero QNAP ahora está entregando tres soluciones la primera que ustedes ya conocen que es el Hybrid Backup Sync en su versión TES que ahora hemos reducido el nombre a HBS3 replicación hacia la nube crear nube híbrida replicación de un NAS a otro NAS entonces eso lo podemos hacer con Hybrid Backup Sync o copias de seguridad de algún sistema de Google Drive de OneDrive de otros sistemas de correos lo podemos hacer con Hybrid Backup Sync Snapchaps o replicación de estas mismas como lo mencionó anteriormente es importante tenerlo en mente una muy buena práctica un buen ser y un deber ser es crear Snapchaps y el tercer punto que estamos pronto a lanzarlo ya para enero dentro de los los usos que se están resolviendo dentro del sistema operativo QTS de QNAP es el Snapsync replicación en tiempo real de un NAS al otro NAS o sea van a ser un espejo entre ambos y van a estarse copiando la información todo lo que tiene uno lo va a tener el otro en tiempo real así va a ser ya eso es realidad y lo van a poder empezar a utilizar con Snapsync y lo interesante con todos los usos que estamos resolviendo detrás que ya mencioné se vuelve un sistema operativo más robusto mejores aplicaciones para el acompañamiento de todas estas funciones que hemos visto hasta ahora que son muy interesantes pues bueno podemos ver también el Hyper Data Protector que es una aplicación totalmente gratuita de QNAP que te apoya a hacer backup de máquinas virtuales basadas en VMware o en HarperD entonces nosotros podemos hacer backup de esas máquinas virtuales hacia el QNAP y poder recuperarnos ante un desastre claro está entonces Virtualization Station el propio hipervisor de QNAP basado en KVM cero licenciamiento no hay licenciamiento detrás de Virtualization Station ni de Container Station solamente lo que tienes que pagar es la licencia del Windows pero el crear yo una máquina virtual dentro del QNAP no me cuesta nada no hay licenciamiento para crear máquinas virtuales dentro de QNAP basta con solamente visualizar cuál es mi CPU cuál es mi RAM disponible y pues bueno empezar a hacer máquinas virtuales totalmente ejecutadas dentro de QNAP también creamos y establecemos sistemas duales donde puedes utilizar el QTS Hero y también el Ubuntu saliendo directamente desde el HDMI que nosotros estamos trabajando entonces Ubuntu Station ya puedes lanzarlo dentro del propio sistema operativo disponible ya no solamente en esta versión de hardware sino recordemos que esta función está disponible en el software en el QTS Hero y cualquier sistema o cualquier hardware de QNAP que tenga este sistema operativo va a poder hacer estas y todas las funciones que he mencionado hasta ahorita y pues bueno hay otras funciones como QObject que son similar al almacenamiento de S3 para poder hacer el backup hacia Amazon Web Service o hacia otros objetos también en la nube o a crear nube híbrida aparte de este QObject hay otras aplicaciones desarrolladas por las propias nubes que ya están disponibles en QNAP para loggearte rápido y crear la nube híbrida a través de bloques o de objetos bueno dentro de la expansión del propio almacenamiento recuerden que hay un hay un hay un webinar dentro de nuestro canal de YouTube que hablamos de estos equipos de la expansión de los nuevos equipos de expansión entonces yo los invito también a verlo pero aquí resumido nosotros estamos lanzando estos nuevos chasis de expansión que se llaman TLR1220 SEP RP muy largo el nombre pero bueno en resumen nosotros podemos alcanzar bus de comunicaciones hasta de 12 GB dentro de todo el arreglo de viscos o dentro de todo el arreglo de estos chasis de expansión como lo mencioné anteriormente puede soportar hasta 16 chasis de expansión un arreglo de expansión yo pongo mi storage principal y hacia abajo yo puedo irme hasta 16 chasis de expansión logrando casi 5 petabytes de almacenamiento hoy en día hemos estado lanzando ahora una tarjeta adicional esta tarjeta adicional que es con 4 puertos de HBA para poder para poder integrar estas funciones de velocidad de 12 GB sobre segundo no solamente la de 2 vías también ya tenemos la de 4 vías entonces tú puedes crear una redundancia dentro del propio pool de almacenamiento para que puedas tener estas velocidades interesantes hasta 12 GB no mencioné pero y es importante estos chasis de expansión soportan discos SAS SATA y SAS entonces están disponibles ya y listos como lo mencioné de las primeros slider QNAP está creando la data inteligente y el almacenamiento inteligente dentro del propio sistema operativo nosotros creamos el aprendizaje profundo vemos los comportamientos y hacemos la variación así creamos el modelo y el propio sistema operativo se va adaptando a las necesidades que tiene el usuario entonces esto es súper importante y por último para finalizar los accesorios de clase empresarial como lo mencionamos NICS a 40 GB tarjetas de 40 GB por fibra esto es posible recuerden que también están disponibles los cables DAC que son estos cables que ya traen ponchados en los extremos pues los patch core de los GMIX o los transceivers para que puedas tener esta conexión a 40 GB disponibles también de QNAP por supuesto los de 25 GB que ya vienen insertados pero si necesitamos una tarjeta más también es posible de 10 GB por SFF Plus también están disponibles de igual forma el patch core de 10 GB está disponible también en la lista de precios y por si fuera poco pues bueno hablando del término de fibra canal pues bueno la tarjeta de fibra canal está ya disponible para insertarla no solamente en este modelo sino en todos los demás modelos de QNAP disponibles recuerden que incluyen los transceivers para estas velocidades ya sea de 32 o 16 GB solamente son esos dos velocidades que soporta QNAP ahora para transmisiones de fibra canal y pues bueno eso es todo lo que quería comentarles hoy acerca de este nuevo sistema y este nuevo hardware de QNAP de 30 bahías el H3088XU RP de dos unidades de rack ya disponible para México y para toda Latinoamérica y para el H3088XU Gracias por ver el video.